la mujer dice que tú la tracaste Eso es mentira. ¿Tú lo que no se vieron? No, en ningún momento. Ellos me quieren hacer un daño. No sé por qué se lo agarraron a los que se lo agarraron. ¿Y cómo por eso se lo agarraron? No, es que yo no sé. Yo no sé de lo que me acusan. Eso es mentira. ¿Y sobre el allanamiento? Tampoco soy inocente. No sé por qué hay que ver el allanamiento. ¿Qué espera entonces, Nino, para adelante? Que se reciba esto. Bueno, podemos tener que vayan a mi casa cada rato. ¿Tú quieres que sea claro, Nino? Claro. No, apresado no, porque yo fui con Gaby, lo entregué el domingo. Yo lo entregué y ellos me dijeron que yo iba a llamar a mi casa para que yo, cualquier problema, entonces ellos fueron. Hoy fueron como a las cinco de la mañana y me allanaron. Y se lo llevan al hijo mío. Ellos se lo llevan y me llevan la pasola mía, una pasola que yo la dé, porque la pasola es fía. Y ahora me dicen ellos a mí como que esa pasola no hechase. Como yo luego también hice esa pasola, esa pasola yo la envié a la gente, la carta de ruta. Y veo pagar esa de la pasola. Cuando yo supe que a mi hijo mío lo estaban buscando, yo inmediatamente me comuniqué con Gaby, que me ayudó, que se lo agradezco mucho, y vino y lo entregué aquí el domingo. Entonces a la hora ellos me llamaron y me dijeron que fuera a recoger el hijo mío, y vino y lo busqué aquí. Entonces, anoche, digo, esta mañana, ellos fueron ahora, llanaron y se lo llevaron. Y que buscando supuestamente una pistola, en mi casa no hay pistola. Ya yo lo que paro a su tarde, yo no puedo ni estar ahí tranquila en mi casa, porque yo tengo una niña de seis años, y ellos acabaron a tomar a mi casa, y hoy fueron que fueron ellos, con el fiscal que así fue que le abrí la puerta. Llega, pero tu hijo involucrado en múltiples ocasiones, en situaciones. ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Lo acusan de derechos delictivos? Yo realmente, yo ni sé hablar de él. Yo de que supe que el hijo mío me lo estaban buscando, yo vine, que vuelvo y lo digo, gracias a Gaby, vine de una vez y vine y lo entregué aquí a mi hijo, porque yo no lo apoyo a él. Entonces, cuando vi que era la policía, y mi hijo, yo estaba acostado con mi hijo, inmediatamente yo le abrí la puerta. Tú mentiras. ¿Qué te espera entonces? Nada, que se haga justicia, que averigüen a ver, qué problema tiene Christopher, que se averigüen muy bien al caso, porque yo no lo estoy apoyando, yo simplemente se lo estoy entregando, para que me lo maten. Tú mentiras, porque yo soy madre y él me duele. Entonces, yo lo que estoy aquí, ya voy a ir para sola, que yo no me creen, voy a irme a ir para sola, y buscaron y de todo en mi casa, buscando armas de fuego. Como que si en mi casa hay armas de fuego, mi casa no hay armas de fuego. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Christopher Manuel Alcántara. ¿Cuántos años tiene él? 19 años. No seas ganas en mi casa. Genom